Bueno, aquí estamos felices de poder tener en cabina con nosotros a nuestro queridísimo amigo, artista, un líder de los principales líderes del merengue dominicano, el señor Rafa Rosario. Y el aplauso otro a ver. Bomba, 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 bomba. Bomba, 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 mi hermano, la cleptó van a tanto de qué hablar. Contentísimo estar aquí con ustedes, de verdad. Rafa, pero... Me hicieron madrugar. Me desperté a las once de la madrugada. Once, ¿tú sabes lo que es? ¿Y a qué hora tú te levantas, Rafa? A las dos, a las una. ¿Y te desayunas? Entonces tú comes de noche. No me desayuno. ¿Quieres un ayuno natural? Bueno, el desayuno es la primera comida. Exacto. Yo como mi almuerzo. ¿Y es como la primera? Es la primera. A veces como eso y ya no comes más. ¿Su canata familiar es más barata porque es la más comisena? Mi canata familiar es barata porque la gente no sabe que las cosas mejores son más baratas para el organismo. Nosotros somos flacos de naturaleza porque nosotros vivimos en dieta permanente. Porque allá no se comía mucha carne, no se comía muchos pescados, no se comía muchos vegetales. Pero se comía muchos vegetales. Muchos vegetales. Mucha ensalada, muchas frutas. Sí, muchas frutas, muchas ensaladas. Y mire, somos gente muy saludable, gracias a Dios. Mi papá duró comiendo así 100 años. ¿Mire? Sí. O sea que la carne que traen extranjera, carne que traen de que el vite, que traen de fuera. Los cortes, los cortes. Los cortes. ¿A ti te gustan los cortes, Rafa? No digas que no. Ya he comenzado a... Estoy comiendo carne una vez a la semana. Ok. Lo otro es pescado, como mucho. Salmón. Y pollo. Salmón. Una vez a la semana también. Sí. Pero pescado. Si quieres nos vamos de aquí a mi casa a comer. Maribel siempre está abierta, que mi mamá siempre tiene hambre. Bueno, a esta hora hace hambre. El problema es que este programa es al mediodía. Yo vengo de la universidad para acá. ¿Horas que dan hambre? ¿Tengo hambre? ¿Y cómo que no quiere que tenga hambre? Tengo hambre. Siempre tengo hambre. Pero no... Comenzamos bien porque se estaba hablando aquí de la canasta familiar. Y aquí hay gente con hambre y hablando de comida. Exactamente. Y todavía no ha subido y ya hay hambre. Somos coherentes. La única diferencia es que tenemos hambre, pero no robamos comida. El que roba comida, hay que perdonarlo. No debe caer preso. Sí, lo que pasa es que hay gente que roba comida. Una naranja, un salami, lo meten preso. Un pollo, un pedazo de una vaca. Eso es malo. Eso que matan la vaca, eso no está bien. Pero hay gente que tiene más hambre, entonces necesita millones para pagar su comida porque él es la de todos los días. Y para los nietos y los nietos y los tataranietos. Exacto. Y los que no han quedado de venir. Rafa, háblame de esta clectómana que está dando de qué hablar ahora en tiempo de Sals. Bueno, ese tema, nosotros teníamos ya dos, tres años con este disco, pero tuvimos un pequeño inconveniente con las compañías disqueras. Pero ya gracias a Dios pudimos conseguir la licencia de sincronización para hacer el video, que lo hizo Luis Gómez, muy buen video, que me gustó mucho. Y esta colaboración con José Alberto el Canario, porque estamos haciendo un disco, se llama Infinito Positivo. Estamos haciendo un disco de los Rosarios en salsa. Esta es nuestra primera presentación. ¿Una producción completa? Una producción completa. ¿Pero todo con el Canario o con otros artistas, con otros salseros? Hay cosas ahí que van a salir buenas. ¿Y no te van a decir? No, es que tenemos que ir sorprendiendo. ¿La producción son así, canciones de ustedes hechas en salsa o también tienen canciones nuevas? Canciones de las emblemáticas. Las más pegadas de los Rosarios. Versión salsa, un escándalo. O sea, que si ya sonaban mucho, ahora van a sonar más, porque ya la van a tener en versión salsa. Si tú llorabas, bebías en bachata, en merengua, ahora también en salsa. Ahora en todos los géneros. En todo. Sí, y luego vendrá una en bachata, en bolero, diversificarse. Ahora vamos a ver lo que hacemos. Ahora cuando tú le vas a pasar una fiesta, ¿qué sé que tú quieres? Bolero, bachata, salsa, merengue. O lo quieres todito, manda tanto. Dígalo, vele, vele la ropa. Dime cuál es tu emoción. ¿En qué estás? Pues, va muy bien, va muy bien. La gente está contenta porque hemos hecho esta producción con Istulbide Birches, es un gran trompetista venezolano, es tan buen arreglista, trabaja junto al mejor del mundo, Arturo Sandoval. Uy, viene para acá, para el Festival de Llano. Sí, viene para allá, vamos. Entonces, Istulbide, es un joven que nos presentó de parte de él, él fue el que nos puso en eso. Ah, él fue el que te presentó el proyecto. Él presentó el proyecto, hizo, mírame la primera salsa aquí, esta. Ay, Dios mío, pues ya yo sé una cosa. Quiero. Va a haber un dúo con él, con Oscar de la Salsa, el Oscar de la Salsa. Quiero hacer esa producción para ustedes, y nosotros nos encantó, y fuimos y la hicimos, en Puerto Rico la hicimos. ¡Guau! O sea, que ya está grabada completa. Todo está grabado. ¿Y los videos también? No, los videos vamos a ir grabando. Ah, pero por eso era que tú estabas tan callado, y yo decía, ¿de dónde está Rafa metido? Y yo peleando, y que Rafa no aparece, que no lo ve. Estamos grabando. Estaban grabando. Pero aparte de estar grabando también, Rafa, ustedes han asumido, de alguna manera, un súper reencuentro con sus fans a nivel internacional. Con grandes conciertos, grandes giras, grandes encuentros. ¿Cómo va ese proceso? ¿Dónde han ido y qué les falta? Mira, ahora mismo, para el mes que viene, nos vamos a, bueno, acabamos de llegar de Guatemala la semana pasada. Guatemala es más merenguero que Santo Domingo. ¡Qué! ¡Guau! Mucho, mucho merengue, y vamos a mucho grupo. Nosotros fuimos y vamos casi mensual. Ahora vamos con la dinastía, Toño y los hermanos Rosario, y tres shows más. ¿Otra vez a Guatemala? Sí, no. La dinastía en la ciudad de Guatemala, y nosotros nos quedamos haciendo tres shows más en diferentes ciudades. El otro día fuimos por dos, después fuimos por uno, ahora vamos a hacer cuatro. Y nos vamos a Los Ángeles, a Minnesota, y a Miami. ¿Con la dinastía? No, solos, solos. ¿Qué significa para ustedes ese reencuentro con ese público que por tantos años ha suspirado? Es tan, es tan, es tan maravilloso que a través de tantos años, pues, la gente siga aplaudiendo y llenando los conciertos. Es una cosa increíble. Cuarenta y pico de años y la gente sigue abrazando a los rosarios, queriéndolo, es loco encima de uno, tirándose fotos, que te amo, que te quiero, que te, algo maravilloso que nos regaló la vida. De verdad, muy contento con esto. Es una vida maravillosa que hemos vivido. Exactamente. La idea, por ejemplo, de convertir esos éxitos de los hermanos rosarios en salsa, también lleva como a una inferencia. ¿Cuáles son, si tuviéramos que, cuántos temas va a tener el disco? Diez. Diez temas. Si tuviéramos que elegir diez canciones de los rosarios que tú creas que son como el butque insignia de ustedes, ¿cuáles canciones serían? No, a mí me gustaría que lo dijera uno de ustedes. Jenny, empieza tú. La luna coqueta. Bueno, es que, bueno, es que demasiado. La luna coqueta. Con la que tú más lloras, con la que más te reíes. Sí, bueno, empieza, la luna coqueta. Es que, sí. Y tiene swing, me lindo, swing. Ya la robaste, ya la robaste. Sí, ya, entonces, imagínate. Porque eso es algo más me gusta. Claro, entonces dice, sí, entonces tú vienes. Porque si no la va, no me la puede dejar. Baila usted, otra se la va a sacar. Claro. Entonces, sí. No me sé, no me cae. Sí, claro. ¿Puedo hacer acercar para bailar? Y Jenny la que tomó. Claro, la que le tomó, ya la puso ahí. Jenny de Toño. Sí, Jenny de Toño. Claro, mi canción favorita. Y es su canción favorita también. A mí todos me encantan. Ah, qué lindo es Nueva York. Pero la, a mí vivirá de mi vida, viviré Nueva York. Claro. Mira, ya van cinco. Ahí van cinco. Nosotros hicimos un daño, que lo voy a reconocer públicamente. El señor Rafa Rosario y yo hicimos un daño. Porque para esa época, eso era 94, por ahí, a nosotros se nos ocurrió la brillante idea de traer a Landy D para un programa de televisión para que hiciera esa canción junto con los Rosarios. Y no se fue jamás. Ahí se echó a perder esa carrera. Se quedó aquí. Se me pegó ese de boca. Bueno, como salen de los demás cosas. Y a ti, a ti. A mí, la cletómana, el lápiz me gusta. Dame un like. Sí. A mí me gusta mucho, pero lo que pasa es que yo me la bailo bebiendo. Si no es con bebida, yo no me llegan. No, pero en Santiago, cuando uno iba a salir ya a prepararse previo a una fiesta para bailar, no quedaba el estar. Lo que pasa es lo que dice Mariana ahorita, o sea, tú ir a una fiesta, hay una boda y no está en los Rosarios, es como lo normal. Tú no te sientes que está en la fiesta. Está incompleto. No hay boda. A todas las fiestas que tú vas, está en los Rosarios. A todas las boda que tú vas, está en los Rosarios. Entonces, si ese seno lo tiran, tú no te sientes que fuiste. Es como que la boda no está en nada. ¿La hora lo que es entonces? Yo voy a empezar por una que Rafa sabe que a mí me fascina. Y me la cantaron en el 1992 en Estudio 54 en Nueva York. ¿Te acuerdas? Guau. Yo tenía 10 años. Es difícil. No, pero es verdad. Estaba ahí en Colón también tocando. 32 años. Era una fiesta. ¿Era una niña? Yo era una menor. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Estaba Willy Colón. Estaba Willy Colón. Una noche, ahí estaba Bomberito Zarzuela esa noche. Había grandes músicos en esa actividad. Y yo te pedí y les pedí que me hicieran una de mis canciones favoritas de los hermanos Rosarios. ¿Cuál es? El desdichado. Ay, sí. En mi vida yo nunca he sido feliz. Ay, sí. Las estrellas me iluminan al revés. El caraleo. Tú sabes lo bueno del merengue y de la música nuestra. que hay otras músicas, otros géneros, que suenan y suenan y a rato, a los dos meses, tú preguntas. ¿Y qué pasó con tal cosa? Me gusta estar altita. Dime un tema de él. No, pero tú sabes. Tú sabes. Pero me gusta. No, pero no puedes dejar. Y si un amor te hirió de cruel manera. Dale, olvido, borró mi cuenta nueva. Esa canción. No, no me llores que no vaya. Ay, ay, ay. Está gozando ahí. Esa canción tiene una historia tan bonita. Esa canción. ¿El desdichado o vos no vas a encontrar nada? No, no. Oye, hermano mío, ya no llores. Esa sí me pregúntese la mía. Fue don, este señor, nosotros le decíamos el querido, Sergio Jiménez. Ah, Sergio Jiménez Mayer. Sí. Éramos muy amigos y él siempre, nosotros no estábamos nada, estábamos bajitos de melodía. Y estábamos siempre metidos en su oficina y él siempre con mucho cariño, mucho amor, decíamos el querido. Le digo un día, tráeme un disco de Colombia, que hay muchos discos que están pegados, que vienen los dominicanos aquí, los merengueros están pegando muchos discos de Colombia. Me dijo, ah, está bien, te voy a traer uno. Y cuando vino, me dijo, me trajo un long play, me dijo, mira, este es el disco que ustedes tienen que grabar, 1986, para que se peguen. Y su carrera, mire, desde el 86 hasta acá, en todos los bailes hay que tocar ese tema. Claro. Eso es una cosa increíble. ¿Ya tiene cuántos años? 38. Tiene la de mi hermana. 38 años. Ya usted ve. Wow. Ha cruzado casi dos generaciones. Hay una canción que se convirtió prácticamente en un himno nacional. Caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes. En el fin de semana quiero bailar. Porque ahí mismo tú no pones la doble. Ella está ahí. Está muy bien. Está perdiendo mano. Tú sabes que Poche andaba con otro amigo que hicieron el grupo en un motorcito, iba a mi casa, el otro adelante y Poche atrás. Mira este tema. Y fue el toro que le dijo que fueran. Y cuando llevaron ese tema, dije yo no, pero esto hay que grabarlo. Guau, qué palo. Él fue tan grande el palo con ese tema que Poche lo grabó con, nosotros estábamos con Karen y él lo grabó con Cubanei y de ahí hizo su grupo. Guau. Porque eso se pegó. Hizo su grupo, sí. Eso se pegó. Hay una canción emblemática que es emblemática en más de un sentido y es Mil Horas. A mí, yo que soy una seguidora furibunda de Calamaro, yo soy devota de Calamaro, amo a Calamaro. Y Calamaro inclusive hizo un video diciendo que a él le decía. Con Pedro Amodobar. Ajá. Ajá, que a él le decían que, que por qué él había grabado esa canción de los hermanos Rosario. Fue que Pedro Amodobar le dijo. Tú sabes que Pedro Amodobar grabó en su película Tacones Lejanos, cogió la canción Pecadora y la puso como soundtrack de su película. Y se encuentra con Calamaro y le dice, oye, te felicito, qué bien te quedó esa adaptación que hiciste del tema del tema de los hermanos Rosario. Mil Horas. Mil Horas. Mil Horas. Dijo eso, ¿qué yo puedo hacer? Seguirle la corriente. Y hay, hay otra, de que la mujer es caliente. Yo no amo tanto a, 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 al hijo como a, como a Cuco. Estás chismeando tú con Ramón. Es que él fue el que me dijo Maco, me dijo a lo Maco. A lo Maco. Ah, sí, porque tocaba en la tambora de una manera diferente. Sí, claro. Ramón es un, un, un excelente ser humano, muy querido también. La estrella. Muy querido. Mira, pero hay una cosa también que yo creo que tiene que ver, estaba pensando ahorita, que ese sonido y esas canciones de los hermanos Rosario han permanecido en el tiempo porque hay una cosa, esas canciones no se ponen viejas, porque esas canciones tienen una base, una base percutiva, una, una, una base que está muy realizada, muy enraizada en, en la tradición sonora de la República Dominicana, en el sonido de los palos que no pasan, en el, en el, en, en los cantos de la salve que no pasan. Entonces, es un, es como un sonido que siempre de alguna manera parece. Conecta con mucho palo, tú eres por ahí, se baila mucho palo. Yo soy de Monteplata, sí, del este también. ¿Tú también? Sí, la mayoría de las mesas es de Monteplata. Exactamente, es de Santiago. Usted es azul, solo que no es de Monteplata. A propósito, pero esta es la segunda provincia mía, la mitad de mi corazón está ahí en Higüey. Sí, de mi tía Ana María. A propósito de Azulita, Rafa, y no, no, no habrá en el futuro, o no ha habido antes, que yo me haya enterado una incursión de los Rosarios en música de acordeón. Sí, eso viene para el año que viene. Ya llamé a un amigo, sí, lo llamé para que hiciéramos una colaboración con él. Con el prodigio. Con un fuenfuan. Precisamente. Si no es con el prodigio, no queremos de hiciéramos. Pero hay otros buenos también que podemos hacerlo. Sí, por Rosario y con el prodigio que tienen que estar. Mira, tú eres la dueña del swing, por ejemplo. Es el merengue más bailado en YouTube, en TikTok. No, y eso es todavía, tú buscas, yo vi bailándolo en las torres, en la pirámide de Egipto. Bailando la clepe. Bailando en, 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 los chinos aprendiendo a bailar con los chinos. Aprendiendo a bailar con esa canción. Chino. En Rusia. Aprendas a bailar con eso. Se baila en todas partes del mundo. Ese tema ha sido, es el tema más emblemático de los Rosarios y quizá del merengue. Sí. ¿Tú crees que es el emblema de los Rosarios? Es el emblema de los Rosarios. Ese y la dueña, y Bonifacio son los... Bueno, Bonifacio. Ay, sí. La huella es tropicana. En el 81. Yo no había nacido. Estaba en el pensamiento de Dios. En el pensamiento de Dios. En el 81 se grabó. Y todavía hay que tocarlo hasta dos veces. La gente, el que no lo oye llega, que no, que hay que tocar. Eso era lo que yo te preguntaba ahorita, Rafa. ¿Cuáles son las canciones que tú tienes que tocar obligado? Más de una vez. Que la gente lo oye, lo baila y vuelve y te dicen que... Rafa, pero toca a ver cal. Pero mi amor, yo te lo toqué y tú lo bailaste. Sí, pero toca por otra vez. Sí, sí, vuelve y tú lo ves. A veces lo estamos tocando y lo están pidiendo. Pero que ama el intro de nuevo. Empieza, dale para atrás. Dale para atrás. Otra vez, otra vez, otra vez. Igual hay la dueña del swing. Ese no ha dejado. Uy, chuse. Sí, ese cuando tú quieres llenar la pista y la gente va a ponerse loco. Y que están tímidos. No se preocupen, no lo vamos a arreglar. Sí, sí, a ti mismo. Es interesante. Hemos tenido mucha satisfacción con nuestra carrera, verdaderamente. No, no, no hay queja ninguna. No hay queja. Entonces, Rafa, vamos a dar tus redes sociales a la gente que siga... Que busquen la cretómana en Hermanos Rosario, en nuestra... Cuenta Oficial de YouTube. Cuenta Oficial de YouTube. Ahí está también en Instagram y en todas las plataformas digitales para que vean la dueña del swing. Un video bellísimo que hicimos en la zona colonial, en la... ¿Quién lo hizo el video? ¿Quién lo hizo el video? En la portaleza Urzama. Luis Gómez. Ok. Muchacho joven de Santiago. ¿Vaida no estáis, usted? ¿Eh? ¿Vaida no estáis? Sí, yo soy salsero. Me encanta la salsa. ¿Quién? Oye, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? La productora, que es una freca. Dice que el chiquito timbafo que te enseñó a bailar salsa. No había nacido chiquito timbafo cuando yo bailaba salsa. Entonces, reiterando que viene, ¿en qué tiempo? ¿Cuándo va a salir esa producción musical? Eso se topa para el año que viene, mediados del año que viene. Pero va a ser algo maravilloso. ¿Y alguna fiesta para diciembre, navidad? No sé. Ay, navidad va muy bien. Muy bien. Esa agenda va a encendiar. Oye que se levanta al lado de la tarde. Esa agenda va a encendiar. Vamos, estamos gozando. Estamos contentos con lo que está pasando con los rosarios. Y gracias a Dios, a nuestro público, a nuestro agente República Dominicana, Centro-Suramérica y el mundo que goza tanto con la... Porque en verdad ya el mundo es un pañuelo. Así mismo es. Todo, todo... Todo está interconectado. Todo está interconectado. Gracias. Ya me tengo que ir. Sí. Se puede quedar. Estamos atalados. No, pues todavía podemos seguir hablando. Vamos a hablar ahora de Maribel. Adiós.